El Centro Global de Servicios Compartidos en Tecnología de Información de Roche en Costa Rica se une a una serie de inversiones que ha hecho esta compañía suiza en ese país centroamericano y que brindará soporte a Estados Unidos y Canadá. Uno de los factores que tomó en cuenta Roche para establecerse en Costa Rica fue la calidad, productividad e innovación que corren por las venas de los costarricenses. Bueno, Costa Rica es un país que es altamente conocido y reconocido por su cultura de servicio al cliente, por mantener una economía estable, pero principalmente tal vez por el talento, que es un país donde podemos encontrar gente muy talentosa que contribuye mucho a lograr todos nuestros objetivos. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, destacó el talento humano que hay en el país y el trabajo que se ha realizado en educación, calidad, infraestructura y crecimiento económico. Jóvenes, sin duda, muchos de estos jóvenes graduados de colegios técnicos y profesionales públicos y privados, pero quiero enfatizar los colegios públicos porque tienen un impacto mucho mayor, porque tienen una presencia mucho mayor en el país. Y un dato que además constato aquí, hoy, ya, en este momento, es la enorme cantidad de mujeres trabajando en este centro. Que a mi juicio es un dato fundamental en este país y en el mundo entero. La inversión de Roche en este centro fue de 1,5 millones de dólares y contempló la infraestructura, equipo, de alta tecnología, así como los procesos de contratación y entrenamiento de los colaboradores. Precisamente, una de esas colaboradoras es la estudiante de secundaria, Johanny Sánchez, egresada del Colegio Técnico Don Bosco y que realiza su práctica profesional en esta compañía en la actualidad. Le damos soporte técnico a los compañeros. Entonces, por ejemplo, si a un compañero se le descompone lo que es el monitor o los headsets, también lo que es las portátiles, las laptops o el teléfono, ellos nos hacen un tiquete. Por ese tiquete es como si fuera una llamada, pero es como una documentación. Este nuevo centro de servicios se une a las inversiones que ha hecho Roche en Costa Rica y también se suma a dos centros globales de servicios compartidos en tecnología de información en Budapest, Hungría y en Kuala Lumpur, Malasia.